bien 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 nos toca explicar cómo se hace la doble implicación en excel y la fórmula dice si entre paréntesis la condición valor 1 es igual a valor 2 entonces el resultado es verdadero y si esa condición de que valor 1 sea igual a valor 2 no se cumple entonces el resultado es falso tenemos en esta situación la tabla para la doble implicación enunciado p enunciado q sería p el ver el valor 1 y q el valor 2 y las cuatro posibilidades de combinación de los valores de verdad bien y no existe una función para doble implicación en excel pero la podemos simular con la ayuda de él la función sí entonces la condición a cumplir es que los dos valores sean iguales en consecuencia el primer resultado posible que nos da la función sí para resolver la doble implicación excel es cuando ambos valores realmente son iguales entonces el resultado tendrá que ser verdadero cuando la condición si se cumple cuando esta condición no se cumple por supuesto nuestra función si nos enviará el valor falso y así tendremos ya una simulación de la doble implicación en excel vamos a hacer una demostración práctica en vivo sobre cómo funciona esto vamos a colocar los valores tal y como deberían aparecer en la tabla de verdad dándole un poco de formato a la situación luego vamos a simular que tenemos el enunciado compuesto y luego vamos a utilizar la función sí en este caso estamos usando una versión en inglés ni siquiera es word ni siquiera es excel pero funciona de la misma manera si el primer valor es igual al segundo entonces tendremos que tener el valor verdadero y si no es igual el valor será falso entonces lo que necesitamos aquí agregar es comillas ya que en en inglés pues verdadero y falso no se reconoce pero en la versión en español sí pues aquí tenemos el primer resultado y luego se lo arrastramos y ahí tenemos la tabla de verdad para la doble implicación aplicación y y y y y y y